La joven inmigrante le reclamó en la cara al fiscal de Texas su intención de arrebatarle DACA a miles de Dreamers como ella. Damaris González lo esperó en un restaurante de Houston y ahí lo enfrentó en nombre de la comunidad indocumentada. Víctor Hugo Rodríguez tiene sus impresiones. Tomarse esta foto fue la mejor forma que encontró Damaris González para acercarse a Ken Paxton, fiscal general de Texas. Esta joven beneficiaria del DACA confrontó a Ken Paxton por el ultimátum que le dio al gobierno de Donald Trump para eliminar el programa de acción diferida. Si DACA llega a terminarse, se van a terminar todos mis sueños con esto. Durante la tensa conversación Damaris continuó increpando al fiscal general de Texas. Damaris terminó en encarar al fiscal de Texas con una advertencia. Lo que yo quería tratar de hacer que él me respondiera es por qué él empezó a atacar DACA, por qué él quiere deportar a tantos jóvenes. Y fue en este restaurante donde Damaris se encontró con el fiscal debido a que él está pidiendo la cancelación de DACA y que no se renuevan o omiten más permisos ya que él considera que la decisión que tomó el entonces presidente Barack Obama iba en contra de la constitución. La valiente iniciativa de Damaris coincide con la carta abierta enviada por el exsecretario de Seguridad Nacional durante el gobierno de Obama al presidente Trump, pidiendo al presidente que defienda el DACA porque está en juego el futuro de cerca de 800 mil soñadores. Nosotros hacemos un llamado a toda la juventud que tiene DACA que salga a las calles a defender lo que con mucho tiempo pelearon. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. Humanos de 2008 a la fecha se han registrado al menos 30 mil casos. Los migrantes son víctimas vulnerables para los grupos criminales.